Disfrute su día comiendo rico y claro, con sazón y sabor, estamos frente a emergencias del hospital de Liberia, abrimos de lunes a sábado desde las 6 de la mañana, déjese atender bonito por el servicio buffet de sazón y sabor, llévese nuestra repostería, helados y batidos al gusto, somos sazón y sabor.